Big Bang So Sour Estas con el capo Arrancamos el año Con todo Con cajota de Big Bang El chabón la cagaba piñas Así que Feliz año para todos Y bueno que mejor manera De una forma Yo ni lo planeé Que justo llega la cajota De Big Bang Saucers La casualidad que justo Para navidad Se me vencía el plazo Llegó a los 3 meses Tenía acumulada un par de cositas Y como es Y se me decía Ya la tenía que mandar Pero justo en navidad Estos flacos Que onda Y la cosa que Miro así Y te ponía en un cartel Mira estamos re ocupados Los flacos te avisaban Por favor Y yo no tengo apuro Justo tenía los días Digo Justo después de navidad Ahí se me vencía Viste Y claro Se te van venciendo Individualmente Tenés 5 cosas Tenés guardadas Y te las mandan De a una A medida que se van venciendo No te mandan Todo junto Entonces Dije bueno Vamos a mandar Y muchas cosas Igual no tenía Pero de suerte A último momento Tuc Una de las cosas Que tenía reservada Entró Viste Así que dije Buenísimo Porque si no No iba a ser tan potente La cajota Así que lo loco Esta caja Es re variada Porque son cosas Que nunca compré Viste Ahora ya te voy a estar Comentando Y lo más loco De todo Hay muñecas De todo tipo Pero lo que más Estaba esperando yo Es lo que menos Te esperas Que es algo Una cagadita Pero es zarpado Que ya Ya te lo voy a estar Mostrizando Y comentando Así que Quédense Porque esto va a ser Hasta el final Muy potente Así que vayamos Aperturando Y lo más loco De todo Lo más loco De todo Todavía Ni siquiera La pispie Es zarpado Esta me llegó Por suerte hoy Se atrasó un día Por el tema Estuvo nevando Zarpado No sabes lo que es Que no pasa nada Igual viste Justo yo tenía Ahora Este Fin de semana Libre Tranqui Pero no Muy loco Justo Mando Viste A Big By Soyser Viste Le doy el ok Que me manden La cajota Y boludo Al otro día A los dos días Me entra Una figura Zarpada Y me quería matar Porque ya la mandé La caja Y no la podía Modificar Viste Yo ya Ya estaba Viste como En proceso Y digo No Boludo Justo me entró Un muñecazo Zarpado Así que lo tengo ahí Podés creer La casualidad Pero no podía esperar Que yo ya Ya no me convenía Seguir esperando Viste Porque ya Ya se vencía El plazo Así que bueno Vamos a ver No no Esto es una locura Lo variado Mirá Buena Te trae Big by Saucers Big by Saucers La cosita Ah bueno Vamos a ver Muy loco esto Esto es muy loco Está buenísimo Bueno acá tenemos La protection Obviamente Vamos a ir sacando Le voy a ir comentando La primera vez Que pido Uy Esto está buenísimo Ah bueno Bueno Ya sé Ya sé Por lo que empezar Esto Acá tenés Mautus Este yo le di Mazorca de vuelta Yo lo tenía Reservado En Big by Saucers Esto Y ellos Ya me lo habían Separado Me lo habían cobrado Aunque viste Si querés Lo podés devolver Pero digo Bueno Para tener uno En cajita Y uno lo aperturo Que es el que Yo ya hice El video De la aperturación De este Pero digo bueno Uno me lo Me lo quedo Para Digo para Tenerlo cerradito Porque está buenísimo Este la verdad Que este es He-Man De 40 aniversario Pero bueno El unboxing ya está Ya lo hice en el canal Si lo quieren ver Justo cuando hago el unboxing También había comprado El Hordak De ¿Cómo se llama? De la serie Como los de Revelation Que son Más noveditos Pero bueno Este es para tenerlo cerradito Tengo uno abierto Y uno cerradito Así que Bigby Souser Como ya había comprado Pasa que en Target Los habían puesto en oferta Entonces digo Bueno Me conviene comprarlo en Target Y ahí Ese lo aperturo Así que bueno Este El más tranca Porque ya Hicimos en un back Se lo ponen en un costado Así que Bigby Souser Muy loco La primera vez que compro En Bigby Souser Por lo menos He comprado en otras Que compré un par de Marvel Legends Yo no soy coleccionario Marvel Legends Pero a veces Pero a veces Vio alguno interesante Y dijo A ver que onda Y estos son con caja cerrada encima Viste que ahora no viene la ventanita Así que esto Vamos a tener que aperturar Y compré este Que me interesó Está medio carito Lo único El Sfarmeons Apple Sfarmeons Apple Es basado en la serie De televisión Japonesa Que la quiero conseguir Viste No hay No hay Se consigue Viste En internet Pero no hay una versión Oficial Que salió En Estados Unidos Obviamente salió en Japón Pero no tiene subtítulos Pero ves como te viene Esta la caja Esto bueno Esto no sé Para aperturarlo Hay que cortarlo Pero bueno Vamos a una aperturización Rápida Porque esto no Es tan raro Esto de los Estos muñecos Que vienen así en cajas Como que los tenés que aperturar Si o si Viste Está muy bueno El Spiderman Hapo Me gustó El estilito Pero esto ya Es como que ya no podés Coleccionar más Con cajas Si sos coleccionista De cajas cerradas Cagaste Viste Tenés que aperturar Mirá Tiene cerrado acá Mirá como viene Madre Claro porque no hay más plástico La caja es todo Todo cartón Ves Abrís Y mirá Mirá que es esto Bludo Tipo Maris Acá te trae Los accesorios Hay una tela de araña Ahí Se ve ahí Y las manitos Viene todo así Viste Así que bueno Acá viene un papelito No sé qué mierda Y el muñeco Viene así agarrado Re rayo Bludo esto ¿Cómo? ¿Cómo mierda lo? No sé cómo se saca Está todo trabado Ah si es así Esto es rarísimo Bludo Pero bueno Es como un mini Unboxer Lo voy a hacer Porque nunca Nunca aperturé Una de estas figuras Mirá como viene Un papel Tengo un papel Tivo cualquiera Y la caga Que tenés que Viste Es A veces se cagan Viste Te pino otra figura Así que bueno Sí se ve buenísima Te hago no Pues como un Spider-Man clásico Y tiene Tiene el cosito Este guacho Tecnología La serie Es una risa Es como una Una mezcla De Spider-Man Con Power Rangers La serie japonesa Acá trae un buraco Esto es para ponerle ¿Cómo se llama? Para ponerlo así En una ¿Cómo se llama? En un stand Viste Lo pones para que Como que está volando Viste En vez de agarra bolas Tiene el agarre espalda Viste Tiene el agujero eso Para que toque Lo pones así Pero no Está bueno Viste La figura Pero está Medo carete Viste Los Marvel Legends Este Rondan los Los 20 25 Como mucho Este estaba un poco más Viste Yo digo Estaba como 28 Yo digo Qué raro Encima no trae Ventana Pero está lindo O sea El muñeco está bueno Está bueno Es un Spider-Man Bien clásico Pero bueno Está basada en la serie Animada Japonesa Pero bueno Lo apartaré Porque es una lástima Esto Viste Así que después Después veo Si hago un video Más en profundidad Vamos a poner esto Vamos a poner esto En un costado Sfarmeons Es como que Está bueno Estaba en la serie Esa voy a ver Si la consigo Y después Otro Marvel Legends Del mundo Del mundo De Sfarmeon También Mirá Este Tío Zarpado Me copó Porque Es raro Este personaje Supuestamente Es el que Creó El coso Este Que hizo A Venom Bueno Tiene un nombre Viste Esa sustancia Que creó A Venom Es este Flaco Supuestamente Es por lo que Leí Pero me copó El personaje Mirá como Lo que se pasa Y acá Son fotos Nada más Está pesadón Con esto Porque te trae A Venom Con cacho De alas Y te trae El loco este Y te trae Guacha Espada Viste Me copó Este chabón Que se llama Marvel's Nudl Se llama Yo un personaje No conocía Pero es El rey En negro Se llama Está buenísimo Te trae un Venom Con cacho De alas El loco Te trae dos caras Te trae dos caritas No me copó Está Está medio salado Igual te digo Pero bueno Debe ser Porque te Viste Te trae bastante cosas Mirá 60 años De El Hombre de Aña Es del universo De El Hombre de Aña Este si Quizás algún videito Apertulándolo Porque este Ya es más completo Ya se merece Pero también Ves Caja sin ventanita Es una mierda Pero bueno Marvel Legends Estos ya salieron Hace un tiempito Esto me acuerdo Que salió a fines De no sé Si en octubre Pensá que hace Tres meses Porque eso es lo que Yo siempre repito No es que La caja de Big Bang Soysource Es todo lo que Vengo acumulando Hace tres meses Viste No son muchas cosas Este era lo que Estaba esperando Re chiquitita La caja Pero este Este era uno También Que estaba esperando Es uno Unos ninjas Que salieron Zarpados La caja No te muestra Mucho Pero están Buenísimos Este está sellado Este voy a tener A ser un boxer También El Shadow Ninja Esto una lástima Que no era de unos seis Pero se veía Ahí voy a poner Unas fotitos Para que vean Habían de varios colores Creo que había Uno rojo Y uno blanco Pero dije No Voy a comprar El negro Que es el clásico Pero Lo hizo V Toys Con otra empresa Pero no Se ve buenísimo Este la verdad Que es muy grosso Es más Yo le dije A Evan Evan Galeano El escultor Cuando él me hizo La escultura Yo le mandé Las fotos Promocionales Este muy de caso Le digo Esto es más o menos Lo que estoy buscando Es el ninja Tradicional Viste Así que Este vamos a estar Este si Voy a hacer un Baxter USB Buenísimo Esto me copa Lástima que no hay De unos seis Son todos de uno Doce Pero bueno Yo por eso me hizo Uno custom Viste Porque no La verdad que ninjas Así clásicos Muchos no se consiguen Y bueno Después tengo Esto supuestamente Era lo más grosso Pero lo más chiquitito Es lo que yo más Estaba esperando Esto es algo Que me sorprendió Y es la figura De unos seis Miró Guacho Escriturita Miró Entonces Que carajo Es esto Miró Prototype Para acá No te muestra nada Se llama Beginner Series De Samuráis Y ahora tenés El chabón Mirá Es Toyotomi Hideyoshi Este es uno De los De los De los De los Los samuráis Grosos Junto a Oda Nobunaga Este Y hay otro más Son los tres Samuráis Que unificaron A Japón Viste Y este Y este Este está Buenísimo El traje Que trae Y leí Mazorca Yo quizás Se pueda Este es como El shipper Así que Vamos a aperturar El shipper A ver si se ve Lo loco De esta empresa Se llama Acá no dice Pero se llama 101 101 toys Se llama La cosa que Boludo Regalado Estaba esto Ya no puede ser Y te trae Todo como Un kumodel Tipo un samuráis Re completo Con el Traje Saben si No te trae Muchos accesorios Te trae la espada Y la armadura No Vamos a aperturar El shipper Para que no Porque acá No estamos A ver si Pero boludo O zarpaya No puede ser La mitad De lo que te sale Un kumodel O cualquiera De estos samuráis Un cacho De protección Pero esto ya estará Es la caja A ver No sé A ver Que mierda Es Esto creo que Ya son De mi caso Pero vamos a darle Una pispiada Porque si no 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 Pero esto Esta es mi masa Porque Yo he llegado Muchos samuráis Mirá Ah Viste como viene Acá es como que no tiene tapa Boludo Es rarísimo Eso debe ser Para mi Debe ser para ahorrar Porque boludo O sea Es como que No existe El precio Claro Viene directamente El muñeco Te trae Esto así Ah Si 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 Acá viene Esto como suelto Esto Como es A ver Acá ya está El muñecazo No Esto es arrabe Estaba al revés Ah estaba al revés Ok Si pues se me fue Toda la mierda Lo loco que te trae Mirá el fondito Esto si ves Te trae el fondito Digo buenísimo Pero claro No trae No trae caja Es como que El shipper Es la caja Directamente Te digo Parecía como si Estuviera abierto Pero bueno Te viene así Todo medio suelto Viste Y aperturas así Y esto es Zarpado Boludo No se puede creer Claro Se ve que La puesta Debe ser Porque no trae Muchos accesorios Pero La calidad Se ve casi Se ve Como un Qmodel Mirá No no Espectacular Pero boludo Te sale la mitad O sea Yo no podía creer No no puede ser Pero acá Por lo que veo Pero te trae El traje completo Mirá la espadota Buena La espada Creo que es Daikaz Mirá Volve esta empresa 101 toys Se llama la empresa Y mirá Lo que es esto Esto es lo más zarpado Mirá Trae el cosito La maderita Buena Obviamente Es un toque Más barrio El Qmodel Más grosero Pero Por lo que veo Pero te trae Toda la armadura Mirá Te trae La La De la boca Pero lo zarpado Ese es El gorro Del chabón Y la calidad Bastante bien Quizás Qmodel Es un poquito Más grosso Viste Pero trae Todo el uniforme Esto igual Tengo que hacer Un boxer bien Pero no Lo que te quería mostrar Era esto Mira lo que es La Uh Encima es Daikaz Mirá lo que es esto Salvaje Es el El casco Del chabón Increíble Pero si Si se nota O sea La calidad Está buena Pero Pero esto es todo Daikaz Mirá Mirá Que loco No La verdad Que es muy grosso Mirá También El Esculpido La ropita Está muy grosso Por el precio No existe Mirá 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 como no está Salvaje Esto Yo no voy a creer El precio Pero vamos a dejarlo Esto fue un adelanto Porque Más que nada No te mostraba nada Viste Claro Yo creo que Todas esas boludeces Que no te trae No te trae Una 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 caja Nada Es El jeep Es la caja O sea Presentación cero Pero para mí Debe ser para Ahorrar costo Porque Es increíble Lo barato Que salía esto Y yo me fijé En Viva y Sausers Está todo agotado Todos los muñecos Esto ¿Vos ves cacho De muñeco Samurái Zarpado A mitad A la mitad De precios De lo que sale Uno normal Porque realmente Es de 1.12 Por eso sale A mitad De precios No Eran de 1.6 No sé Por qué Quizás Lleva beginner Series Por eso Pero La verdad Que Yo no tenía Pensado No tenía Pensado Comprarme Más Como se dice Más Samuráis Con los que tengo Ya estoy bien Viste Pero Pero cuando vié Se hace precios Dije Boludo Si no está Zarpado Con un gacho De Casco El traje Está buenísimo El tipo Y después Para finalizar Esto te va a sorprender Porque es lo más Insignificante Lo más barato Lo más chiquitito Y era lo que más Está esperando el capo ¿Estás listo? Creo que es lo último ¿No? No sé ¿Cuántas cosas Eran? ¿Estás listo Ernesto? The Dark Knights Boludo Las cartitas The Dark Knight Porque Muchos No sé Si saben Yo colecciono Mazos de cartas Esta empresa Se llama Theory Eleven Es Theory Eleven ¿No? Esta empresa Es como que es Una de las Grosas Que hacen cartas Viste De alta De alta calidad Alta gama Ponerle un mazo De cartas Te sale Cuatro mangos Estos te lo venden A diez mangos Pero Logroso Esta empresa Que empezó Ellos sacaban cartas Viste Más que nada Para magos Viste Para jugar Viste Son de póker Y después Empezaron a poner Con franquicias Viste Empezaron a hacer Y tienen De Harry Potter De Señor de los Anillos Viste Sacaron de Star Wars Yo compré Una de Star Wars Hicieron ¿Qué más? Bueno Un montón Ah De los Beatles Esa me falta Darle más Y Y sacaron Las de Dark Knight De No Lan Boludo No sabés Lo que son Estas cartas Yo me parece Que voy a comprar Dos mazos Uno para 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 Parturar Lo Usarlo Y otro Para tenerlo Cerra Etics Están buenísimos No No Espectacular Las cartas Estas son Super calidad Super Cuando las Estás Este Mezclando Son Re suaves Mira Esto es como Se ve Como si fuera Viste El cosito De Pedopet Pero esto Las voy a estar Aperturando Estas cartas En el próximo Videito Muy pronto Voy a estar Mostrando Mi colección Porque un montón De cartas Hay algunas Que pone Hay cartas De lo que quieras ¿No? Pero Quizás la calidad No es tan grosa Está bueno Viste Los dibujitos Viste Uy mirá Todas son fotos Diferentes Viste Con Rower Me acuerdo Y estamos Con Rower Mator Y abrimos Unas De Star Wars Pero No eran Guacha Calidad Como Estas son Premium Mal Viste Y este Está Re copado Está Esperando Que lleguen Los Zarpados Fury Leons Pero bueno Atentos Porque está Mostrando Mi colección Y vamos a estar Aperturando Estas Y otras Más Que me Tienen Que llegar Con Prise De un par De franquicias Muy grosas Acaba de salir También un mazo Nuevo De También Un personaje Super Conoció Ah de Superhéroes También hay De Marvel Bueno Estos son Superhéroes Pero digo Yo tengo Las de Avengers Me había acordado Que las compré Está buenísimo Porque Todos los reyes Son Un personaje Viste Importante Pero Pero ya voy a estar Mostrizando Así que Estén Atentos Yo ya tengo De Peopet Tengo Cartas Pero nunca Viste Esta empresa Y menos De la trilogía De Dark Knight De Nolan Viste Así que Así que Bueno Gente Eso fue La cajota De Big By Sousers Este También Tenía una Curiosidad Esta Figo Este Samurai Muy Loco Por el Precio Este Ninja Está Zarpado Pero Esto No quiero No quiero Dar un Adelando Porque Este Se ve Buenísimo Es chiquitita La cajita Pero Y esto No Te digo El precio O sea No son Ni baratos Ni caros O sea Que se yo O sea Sale Lo que es Viste Porque Y este Y este Y este Zarpado Está Bueno Pesa Bastante Esta cajita Pero No quiero Apertura Quiero Hacerlo En un Video Pero Una Nierda Esto Ya Ya No Podés Coleccionar Más En caja Venga Bueno El dibujito Ahí Pero Bueno Acá Tenemos Gente El Himmels Himmels Este No Te puede Faltar En la Colección Te gusta Himmels Este 40 Aniversario Está Buenísimo Las proporciones Todo La verdad Que Es uno De los Mejorcitos Por Eso Le digo Tengo De Tener Dos Viste Como Salió Baratón Con El Target Así que Pero Bueno Acá Arrancamos El Y Me Quedó Una Figura Zarpada Que Justo No Entró Justo Me Llegó Cuando Ya Había Partido Pero Bueno Esa Si Se Viene Para La Próxima No Esa No Creo Que Que La Deje Ahí Viste Por Tres Meses Yo Trato De Esperar Lo Máximo Posible Viste Para Que Se Vaya Acumulando Las Reservas Que Tengo Igual Ahora Ya No Me Quedan Muchas Reservas Viste De Vice Souser Ya Más O Menos Me Mandaron Fíjate Todo Esto Hace Tres Meses Que Lo Tenía Y Cuando Me Entró El Samurai Dije Bueno Y Esto Se Está Por Vencer Este Y Si De Te Mandan Este Solo No Te Mandan Todo Por Eso Yo Dije No Mandame Todo Que Es El Mismo Precio Así Que Bueno Capos Espero Que Les Haya Gustado Se Viene Con Todo Tengo Un Baxter Que Me Quedan Pendientes El Año Pasado Potentísimos Los Iba A Hacer Para Cerrar El Año Y Ahora Van A Tener Que Ser Un Baxter Potente Desde 2023 Porque No Tuve Tiempo Fui Con El Laburo Así Que Prepárense Porque Se Vienen Un Baxter Potentísimos Tengo Que Me Quedan Pendientes Este Pack Doble La Colección De Cartas Está Muy Grosa Así Que Bueno Gente No Se La Toquen Mucho Gracias Por Venir Al Capo Y Nos Vemos En Otro Video Big Pais Saus Saus 兩個 Un 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 Gracias por ver el video.